Venus, diosa de la belleza y del amor, se mira coqueta en un espejo sostenido por Cupido, también dios del amor. Sin duda parece que el tema principal del cuadro es el amor. Venus podría representar el amor físico, mientras que Cupido encarnaría el amor romántico. Pero una de las grandezas de este cuadro es que no tiene un único significado. ¿Se te ocurre alguno más?